Bueno, como estamos de confinamiento, voy a contaros un poquito que ha sido la primera serie de obras que he terminado dentro de este periodo de confinamiento. Es una serie de obras pequeñas que todas tienen el título de canto natural. Es un poco una alegoría y una exaltación de la naturaleza. En estos días que estamos teniendo una lluvia maravillosa, que la primavera está siendo espléndida, pues no quería dejar de plasmarlo, esa sensación, esos sentimientos en estas obras de pequeño formato. Ha sido muy gratificante y el resto de las obras que estoy haciendo, pues está fenomenal. Este periodo de obligado cumplimiento en casa le estoy sacando mucho, mucho rendimiento y mucho fruto. Ya poco a poco iremos mostrando el resto de las obras que están en marcha.